Hoy viajamos a la ciudad de Coronel Pringles, a 500 kilómetros de la capital federal, para contarte la historia de Diego y Laura, que hace más de 10 años tuvieron el sueño de fundar su propia agencia de viajes. Habíamos arrancado muy bien, se dio en el interior de la provincia de Buenos Aires, en realidad en todo el país, la crisis del campo. O sea, afectó mucho a los pueblos de acá porque estaban todas las rutas cerradas. Salíamos con los micros y a los 30 kilómetros teníamos un piquete en la ruta. Llegó un momento donde o cerrábamos la agencia y presentábamos quiebra y dejábamos un montón de gente parada en el camino, o nos reconvertíamos y volvíamos a empezar de cero. Ellos tuvieron que reconvertirse varias veces para no desaparecer. Y yo decidí trasladarme con la agencia a la parte de adelante de mi casa y ahí estaba yo solo, era el que atendía el teléfono, el que barría, el que atendía las consultas, el que iba al banco, o sea, era multifuncional. Babel Viajes es una cadena de agencias de turismo con más de 16 franquicias en todo el país. Una gran parte de la población que antes pasaba por las agencias de viajes tradicionales, hoy ya directamente lo estaba haciendo, comprando a través de internet. Entonces lo que decidimos hacer fue una nueva reconversión y dejar de vender esos destinos tradicionales para enfocarnos y especializarnos en destinos exóticos. Hoy, en Historias que inspiran, te contamos cómo lo lograron. Polo Industrial Ezeiza, donde más de 200 empresas eligieron crecer. 500 hectáreas en una ubicación estratégica, con todos los beneficios para crecer en un parque industrial. Si hay algo que pude comprobar en todos mis viajes y carreras por el país, es que la naturaleza del argentino es muy completa. Somos buenos amigos, familiares, dedicados y, por supuesto, trabajadores. Por eso tomamos un agua mineral tan argentina como Villa Manaos. Villa Manaos, naturalmente argentina. ¡Vamos Manaos! La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar ¿Unos amigos tuyos abrieron la ladería Zaitú? Mirá, acá hay. ¡Eh, no! ¡No! Muchachos, ¿todo bien? Lo de que tengo la franquilla Zaitú, mi hijo es el más querido por todo el barrio. ¿Por qué? Porque le da todo lo gusto. Para disfrutar todos los días del año. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pubiste entrar a Abu? ¡Sí! Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Te parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Babel Viajes es una empresa de viajes y turismo. Con especialización en viajes exóticos, sobre todo. Nuestros principales destinos son China, Japón, India, Tailandia, Dubai, Egipto. Que también tiene algunas submarcas apuntando a otros destinos, por ejemplo, Argentina, destinos más clásicos. Tenemos 16 puntos de venta en Argentina. Nuestra casa central, que es en Coronel Pringles, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es una empresa para nuestro pueblo muy importante, ya que está casi empleando a 20 personas, lo cual en Coronel Pringles es sumamente importante. Tenemos una sucursal en Diabolán, Norte y Florida, que es una sucursal propia, en Capital Federal. Y después el resto son franquicias. Actualmente estamos en 7 provincias argentinas, con 16 puntos de venta en la actualidad. Babel Viajes es la historia de Diego y Laura. Y cómo tuvieron que reconvertirse varias veces para sobrevivir. Y sobre todo, cumplir el gran desafío de competir desde una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, con las agencias de todo el país. Nací en La Prida, en el interior de la provincia de Buenos Aires, un pueblo de 10.000 habitantes. A los 17 años terminé el colegio secundario, me fui a vivir a Buenos Aires, como la mayoría de los chicos de mi edad que terminaban el colegio. Elegí la carrera de guía y técnico en turismo, estudié en la Universidad de Morón, donde finalmente me recibí. Mientras Diego terminaba de estudiar, conocí a Laura. Años después, se casaron y se fueron a vivir a la ciudad donde ella había nacido, Coronel Pringles, a 500 kilómetros de la Capital Federal. Cuando decidimos venir a Pringles, bueno, la idea era justamente abrir una agencia de turismo. En Pringles ya había una agencia de turismo funcionando. Pringles tiene 20.000 habitantes, con lo cual no había mucho margen para otra oficina. Y en ese momento, cuando yo vengo, la persona que en ese instante, que durante esos años era el director de turismo, estaba por abrir otra agencia de turismo, con lo cual yo venía de afuera, no me conocía nadie. Iba a ser la tercera agencia y iba a ser como bastante difícil para mí poderme insertar laboralmente. Mi papá los contactó al Negro Martel y a Diego. Nos juntamos, empezamos a conversar y es así que decidimos, en el mismo lugar que yo tenía pensado poder abrir la agencia de turismo o la empresa de turismo. Y decidimos asociarnos. Él necesitaba un técnico idóneo, es decir, una persona que hubiera estudiado la carrera de turismo para poder abrir una agencia de viajes. Yo venía con todo el empuje y todas las ganas de hacer algo acá en Coronel Pringles y decidimos potenciar lo que él ya venía haciendo, que tenía que ver más que nada con viajes de turismo nacional en bus. Nos separaban algo muy importante que eran 30 años, o sea, los 27 años de él y los 57 míos. Charlaron y enseguida se pusieron de acuerdo para abrir Babel Viajes. Nosotros arrancamos en una oficinita muy chiquita, que éramos solamente nosotros dos. Como abre una agencia de viaje en una ciudad, en un pueblo chiquito, un escritorio o dos escritorios y no mucho más. Y como te digo, apuntando a las salidas grupales, las típicas de viajes de jubilado, familia, que se hacen de este tipo de pueblos. La verdad es que habíamos arrancado muy bien, si bien éramos solamente nosotros dos y teníamos un solo empleado. Una de las cosas que nos sucedió fue que se dio en el interior de la provincia de Buenos Aires, en realidad en todo el país, pero principalmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, la crisis del campo, que realmente fue un golpe muy duro para todos los negocios locales. O sea, afectó mucho a los pueblos de acá, porque estaban todas las rutas cerradas. Salíamos con los micros y a los 30 kilómetros teníamos un piquete en la ruta y no podíamos avanzar y quizás estábamos 4 o 5 horas parados con el micro, hacíamos otros 100 kilómetros y otro piquete. Entonces, bueno, lo que normalmente nos llevaba para llegar, no sé, a Carlos Paz, 12 o 13 horas, quizás en esa época nos llevaba 2 o 3 días. Por lo cual, obviamente, la gente no quería viajar, quería que le devolviésemos el dinero y nosotros había muchas cosas que ya teníamos pagas, que ya habíamos ceñado o habíamos pagado, micros, hoteles... Estaba todo muy trabado, por ahí, en ese momento, como sí se vendía fuerte acá a nivel local, obviamente las ventas y las consultas habían bajado mucho. En algún punto nos habíamos financiado con la propia venta que estábamos teniendo de viajes hacia futuro. Entonces, cuando se nos cortó la cadena de pagos y de cobros y tuvimos que salir a devolver el dinero, gran parte de ese dinero ya lo habíamos gastado porque o habíamos comprado otras cosas, o habíamos ceñado servicios, o habíamos ceñado hoteles. Y bueno, la verdad es que no teníamos espalda financiera como para poder hacerlo. Que me acuerdo que ahí fue muy importante la familia nuestra para soportarnos y ayudarnos y bancarnos en ese momento. Mucha gente que ya tenía contratado sus viajes decidió finalmente no viajar por esta situación. Tuvimos que salir a devolver el dinero de lo que habían comprado y siempre decimos que por vivir en un pueblo pequeño donde nos conocemos todos, no podíamos quedar mal con nadie. Entonces, las exigencias muchas veces son mucho más grandes, inclusive, que en las grandes ciudades. Y bueno, muchas veces se hacen concesiones que quizás en las grandes ciudades, por ahí por el anonimato o la cantidad de gente que hay, no se harían. Bueno, acá la verdad es que sabíamos que no podíamos quedar mal con nadie. Así que bueno, de donde fuera, de donde pudiéramos, teníamos que salir a recuperar eso. Y bueno, llegó un momento donde o cerrábamos la agencia y presentábamos quiebra y dejábamos un montón de gente varada en el camino o nos reconvertíamos y volvíamos a empezar de cero. No se sintió mal ni se deprimió por eso. Es una persona sumamente tranquila, positiva. Quebrar era como nada, cerrar la puerta y decir, bueno, nos tenemos que ir de Pringles y no estaba dentro de los planes. Así que bueno, de alguna forma u otra sabíamos que teníamos que honrar y cumplir con todos los compromisos que habíamos asumido. Tomamos la decisión de que yo me quedaba con la sociedad, en ese momento era una sociedad anónima. Le compraba las acciones a mi socio, mi socio se abría de la sociedad y yo me hacía cargo de toda la deuda. Con la edad que yo tenía y otra visión y otra, yo sin la capacitación que él tenía, privarle a él de que pudiera desarrollar toda esa capacidad. En ese momento se da la primera reconversión de la agencia. Me prestaron plata de todos lados como para poder devolver el dinero de lo que se había pagado. Cerramos la oficina, despedimos al único empleado que teníamos en ese momento, disolvimos la sociedad y yo decidí trasladarme con la agencia a la parte de adelante de mi casa. Yo trabajaba mucho, no teníamos los chicos, así que la verdad que no me molestaba que estuviera la agencia acá. Y significó un ahorro de gastos importante. Reformé ahí lo que es hoy el living de la casa y ahí estaba yo solo, era el que atendía el teléfono, el que barría, el que atendía las consultas, el que iba al banco, o sea, era multifuncional. Bueno, en ese momento todavía no teníamos hijos, teníamos un perro, que lo seguimos teniendo hoy en día, brutus. Entraba, salía, eso por ahí, sí, más familiar. Y bueno, el perro era parte del mobiliario, porque estaba un escritorio, la computadora, un teléfono y el perro, que normalmente me hacía compañía durante todo el día. Era raro, o al menos hoy lo veo raro, en el sentido de que no cortabas nunca. Como sabían que yo vivía ahí, quizás un domingo a la tarde, alguien estaba pensando en viajar y venía y tocaba timbre y bueno, obviamente lo atendía. En ese momento había una necesidad total de atender todo y de tratar de vender lo que fuese posible. Así que, bueno, tratábamos como de buscarle la vuelta en ese sentido. Diego trabajaba en su casa, tratando de reconvertirse después del duro golpe que sufrió al cerrar su primera agencia. Y se dio cuenta que si su negocio solo dependía de la gente de la zona, podía volver a quebrar. Por entonces, no existían los portales turísticos en internet. Y en ese espacio virgen, donde hoy es tan común, decidió incursionar para tratar de llegar a todo el país. Diego, como te digo, es muy autodidacta, tanto en la parte de las franquicias, como en la parte de la tecnología, y en la parte de darse cuenta que tenía que cambiar la vuelta del negocio, lo hizo mucho él, muy a formarse solo, porque no tiene la formación ni empresarial ni tecnológica. Entonces, ahí es cuando empezamos a indagar cómo era el tema de vender viajes por internet. Todavía no estaban estas grandes empresas.com, que hoy, bueno, todo el mundo conoce, con muy pocos conocimientos, sin prácticamente recursos, armé una página web, que fue la primera página web que tuvimos en la agencia, viendo un poco en Google, en foros, de qué manera se podía armar una página web. Y ahí empecé a ver los primeros resultados, y empezar a ver de qué manera podíamos venderle viajes a gente que no fuese de Pringles, pero vendiéndole desde Pringles. Pero al comienzo, nadie confiaba en su agencia. Nosotros teníamos un modelo que era de venta online y offline. ¿Qué significaba? La venta originalmente se iniciaba en internet, o la consulta se iniciaba en internet, pero todo el proceso de venta después era offline, o sea, era por mail o por teléfono. No es que la persona entraba a la página, cargaba los datos, pasaba la tarjeta de crédito. Y lo que me pasaba era que me llamaba, no sé, a alguien de Misiones, por ejemplo, y me preguntaba por un viaje a Bucios, por decir, un destino, pero cuando me preguntaba dónde estaba, le decía, estábamos en Coronel Pringles, a 500 kilómetros de Buenos Aires, y automáticamente se cortaba la comunicación. O sea, era como muy difícil explicar que estábamos queriendo vender viajes por internet desde el interior de la provincia de Buenos Aires, o sea, que no estábamos en Capital Federal. Decido comentarle esto a un compañero de la facultad que estaba trabajando en otra agencia de turismo y le digo por qué no abríamos una oficina en Capital, que sería como la primera sucursal que nosotros íbamos a tener, porque lo que me pasaba era que yo atendía todo y iniciaba todo el proceso de venta desde Coronel Pringles, pero después el cierre necesitaba que fuese en la oficina de Capital Federal. Después de idas y vueltas al año de estar negociando su entrada dentro de la agencia, finalmente se decidió, abrimos una sociedad y abrimos esa primer sucursal que sigue estando en el edificio donde hoy estamos, en el edificio Benzich, en General Norte y Florida. Es súper importante porque la gente de todo el país busca las cosas ahí, contrata ahí. La realidad es que muchas veces nos pasaba que los pasajeros no es que iban a la oficina, o sea, el pasajero de Misiones no iba a ir a la oficina de Capital Federal, pero ya el hecho de tener una oficina en Capital Federal daba como ese respaldo psicológico que todos necesitamos a veces y bueno, permitía que justamente se pudiesen cerrar muchas más operaciones. Y fue un cambio que la verdad que fue súper positivo. Cuando decimos en el interior, bueno, Dios está a todos lados, pero atiende en Buenos Aires un poco tiene que ver con esto, ¿no? Entonces ese primer giro comercial que tuvimos y esa primera reinvención que tuvimos de la agencia fue súper positiva y bueno, a partir de ahí fue que en coronel Pringles, porque siempre pensamos la agencia desde el interior, o sea, nunca la pensamos desde Buenos Aires, pudimos empezar a incorporar gente. Cuando empezamos a ver este crecimiento decidimos construir lo que sería nuestra oficina. Tal vez de la pareja yo soy como la que pone frenos en general y me parecía realmente era de la oficina de la esquina. Siempre proyectando hacia adelante y viendo la posibilidad de seguir encontrando gente. Llegó un momento donde dijimos, bueno, y de qué manera podemos seguir creciendo ahora. Yo tuve la posibilidad de viajar a Europa y ver un poco de qué manera estaban funcionando las empresas allá de turismo. La mayoría de las agencias de turismo independientes ya prácticamente no quedaba ninguna y eran o partes de un grupo económico o eran parte de una red de franquicias. Entonces yo digo, bueno, esto en algún momento va a llegar también a Argentina. Yo no tenía idea de qué se trataba el tema de las franquicias. Empezamos a ver esa forma de contratación, yo desde la parte legal, asesorándolo, pero por ahí sin muchos conocimientos en la figura que hasta ese momento no estaba legislada en el Código Civil. No teníamos el capital para ir a un desarrollador a que nos armase el sistema de franquicias, sino que lo teníamos que armar de acuerdo a lo que uno iba viendo, leyendo, investigando. Y nuevamente esto de reinventarse y empezar a leer y empezar a investigar de qué se trataba el tema de las franquicias. Homologamos ante el Ministerio de Turismo nuestro proyecto de desarrollo de franquicias y a partir de ahí fue que empezamos a dar franquicias y a ofrecer nuestras franquicias en todo el país. La primera franquicia fue un fracaso y a la vez una gran experiencia para aprender. Nuestra primera franquicia la abrimos en Lugano, cometimos un montón de errores. Era una persona que se jubilaba del banco, un contador, que iba a poner su franquicia para su hija que estaba estudiando turismo, pero al poco tiempo de haber firmado la franquicia y de haber iniciado todos los papeles en el Ministerio de Turismo y ya estar a punto de abrir, la hija decide no estudiar más turismo y decide que no le gustaba la actividad y con lo cual no se iba a dedicar a la agencia de viajes. Con lo cual esta persona que había comprado la franquicia para que su hija trabajase en la misma se vio de repente con un negocio que no quería atender porque estaba jubilado y justamente no quería saber más nada de tener que trabajar, pero lo que nos permitió también fue ajustar todos los procesos. Nosotros habíamos armado un plan de negocios, habíamos armado un contrato de franquicias, pero un montón de cosas no habíamos tenido en cuenta, desde cómo iba a ser la atención, los horarios, qué íbamos a vender, proyectar y hacer un business plan. Los propios errores que cometió el franquiciado, nosotros de algún modo, y que nosotros también cometimos por supuesto, los capitalizamos para poder hacer más formal nuestro modelo de franquicias y que en el futuro por supuesto fuese cada vez mejor. Después de prueba y error, el sistema de franquicias se consolidaba y sumaba nuevos puntos de venta. Pero también aparecían los grandes portales de venta de pasajes y paquetes por internet. Competidores de peso caminazaban el futuro de la empresa. Cuando nosotros iniciamos la empresa, hace ya 10 años, todavía no estaban las OTAs, que son las grandesempresas.com, que conocemos todos, pero el crecimiento de ellos también fue exponencial. Lo que nosotros veíamos es que una gran parte de la población, que antes pasaba por las agencias de viajes tradicionales, hoy ya directamente lo estaba haciendo comprando a través de internet, ya fuese a través de una OTA o a través de una aerolínea directa o a través de la misma cadena de hoteles. Ellos estaban obligados a reconvertirse otra vez, pero aún no sabían cómo. Lo que sí sabían es que si no cambiaban, podían desaparecer del mercado. Invertir en cocheras, la inversión inmobiliaria más rentable. Podés comprar una cochera y alquilarla, o podés comprar una cochera dentro de un garage y participar en el pool de rentas. Enterate en ecocheras.com.ar. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Llegó la aplicación para ahorrar en viajes. Entrá en turismocity.com y compará, con una sola búsqueda, el precio de todas las agencias de viajes. Mirá. ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viajes y te da el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles, para que seas el primero en poder aprovecharlas. Turismo City. Paga menos por viajar. Es muy fácil. Entrá en Turismo City o bajá la aplicación. Busca el destino que querés y te da el precio más barato. Turismo City. Paga menos por viajar. Digo y Laura son los fundadores de Babel Viajes, agencia de turismo con más de 16 franquicias en todo el país. Nació hace más de 10 años y para sobrevivir tuvieron que reconvertirse varias veces. Pero la más arriesgada y difícil fue cuando irrumpieron en el mercado los grandes portales de internet, de venta de pasajes y paquetes. Ellos estaban obligados a cambiar, pero no sabían cómo. Cuando nosotros iniciamos la empresa, hace ya 10 años, todavía no estaban las otas, que son las grandesempresas.com, que conocemos todos. El crecimiento de ellos también fue exponencial. Lo que nosotros veíamos es que una gran parte de la población que antes pasaba por las agencias de viajes tradicionales, hoy ya directamente lo estaba haciendo comprando a través de internet, ya fuese a través de una OTA o a través de una aerolínea directa o a través de la misma cadena de hoteles. Diego siempre dice que hay que buscar un diferencial. Entonces siempre quiso buscar algo que no estuvieran haciendo muchas agencias en el país. Diego sabía que la clave era especializarse y mientras pensaba diferentes ideas y alternativas, lo invitaron a China, un viaje que sería un antes y un después para su empresa. Entonces él se va a China, conoce el destino, le muestran todas las excursiones, todo cómo funciona el destino y ahí consigue unos precios muy competitivos y se viene con la idea de especializarse en China. Y los resultados fueron tan buenos que al poco tiempo sumó Dubái como destino. Y ahí descubrió un nicho donde podía diferenciarse y crecer los viajes exóticos. Entonces lo que decidimos hacer fue una nueva reconversión y dejar de vender esos destinos tradicionales para enfocarnos y especializarnos en destinos exóticos. Ahí fue cuando arrancamos con todo lo que tenía que ver con destinos de Oriente y Medio Oriente. O sea, si bien no son masivos, sí permite, si vos te especializás, una rentabilidad diferente. En esta actividad hay que estar permanentemente reinventándose. O sea, hoy lo que vemos es que muchas agencias tradicionales no pueden competir contra las grandes empresas online y probablemente en el futuro a las empresas que no logren encontrar un nicho de mercado específico o no logren especializarse en algún punto estén condenadas a fracasar y a morir. Hoy, después de la reconversión, Pavel Viajes es una de las empresas líderes del sector. Dentro de lo que tiene que ver con los destinos que nosotros manejamos somos uno de los principales actores a nivel nacional. En destinos exóticos está entre las tres primeras. Nosotros desarrollamos un sistema de franquicias donde lo que hacemos es darle la posibilidad justamente a personas independientes que vengan o no del rubro, donde nosotros les transferimos todo el know-how, todo el saber hacer del negocio. Capacitarlas es estar constantemente a disposición de ellos, digamos, al teléfono, chat o sea. Lo que ofrece Pavel Viajes es el personal altamente especializado en los destinos. Eso posibilita que cuando se lo atienden al cliente, ya sea telefónica o virtualmente, sepan de qué están hablando. Pavel Viajes lo que ofrece es que no solo se le impone al franquiciado que venda los productos de Pavel Viajes o sus otras marcas, sino que también puede vender otros operadores. Bueno, la empresa hoy tiene 16 puntos de venta en Argentina. Tenemos presencia en las principales ciudades del país, en siete provincias actualmente, y estamos en proceso de apertura de 14 nuevos puntos de venta, con lo cual estimamos llegar a fin de año a los 30 puntos de venta. La idea de contar la historia de Pavel Viajes es principalmente para mostrarle, sobre todo, a la gente que vive en el interior que hay posibilidades de hacer negocios de otra manera. Nosotros siempre decimos, bueno, estamos en el interior del interior, porque es una pequeña localidad de 20.000 habitantes, y demostrar que es un caso de éxito, en el sentido de que no necesariamente hay que pensar en el mercado local a la hora de abrir un negocio. Muchas personas, hoy en día, en Pringles, acá en nuestra ciudad, les parece raro hacer una búsqueda de un viaje que les salga de viajes, y pensar que es la empresa de acá. Y, bueno, todo eso es raro, porque la gente no está acostumbrada a que un negocio así surja de un pueblo. Y para nosotros eso es un gran orgullo. ¿De qué manera podemos hacer negocios, en nuestro caso desde Coronel Pringles, pero pensando en todo el país? Y un poco lo que buscamos pregonar es eso, que hoy el mercado ya no es solamente lo local, sino que hay que mirar un poco más allá, a nivel regional, a nivel nacional, o mismo a nivel mundial. Y que se puede, o sea, que con esfuerzo se puede llegar a donde uno desea. Esto fue Historias que Espera. Ahora te toca a vos ir detrás de tus propios sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!